¡Epa! ¿Qué fue eso? Un redoble ¿Has estado aprendiendo música? No, profe Pana ¿Qué es un acorde en primera inversión? Bajo en el tercer grado ¿Aprendiste música? Solo un poquito porque... ¡Hacemos género urbano, no música! Pero un acorde en si bemol... No, vuelvas a hablar así Dime el ritmo Eso es todo lo que se hace en este género Nada más Ni acordes, ni corcheas, ni partituras ¿Y esta weá qué es? Una letra ¿Una letra sobre qué? Sobre el respeto a las personas y a las mujeres ¡Pero te volviste loco weón! ¡Deben ser frases al aire sin sentido! ¿Acaso querís ser afinado también? ¿Puedo? No, solo autotune Solo autotune ¿Puedo cantar? ¡Autotune! ¡Pero no me gusta esta weá! Si querís ser top global en Spotify ¡Trenda en Tik Tok y tendencia en YouTube! ¡Tiñete el pelo! ¡Habla como la mierda! ¡Usa autotune! ¡Y no perdas música! ¡Oye, Mali Bernando! ¡Que estoy solo y detonao! ¡Lleve la pochera si trae brebajo! ¡Melones de tomate, lechante! ¡La margarina me nací de él! ¡Ya sé, yo soy Chanteque! ¡Ay, sí! ¡Extraordinario! 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 ¡Extraordinario!